Con el técnico óptico Julio Soto hablamos de promociones, una que empezó en el mes de septiembre y que también, perdón, se prorroga durante octubre. Estamos muy conformes con la promoción que hemos lanzado en Estilos Óptica, que se trata de un par de lentes de contacto cosméticas de la línea Basic, de reemplazo frecuente. Al llevar el segundo par, le cuesta el 50%. ¿Son los transparentes, son los de colores? ¿Qué incluye la promoción? En este caso son lentes de contacto cosmética, o sea que son lentes de color. Pero también estamos pensando en extenderla al mes de octubre. Y bueno, por supuesto arranca también, ya estamos en plena temporada para sol, así que podemos incluir. Si al cliente le conforma otro tipo de cosas, lo vamos manejando con él. Cuidemos la salud visual de mamá y propongamos un buen regalo. ¿Qué puede ser Julio? Bueno, como siempre nosotros bregando por la salud visual, lo mejor que se le puede regalar, teniendo en cuenta eso, es un buen par de anteojos para aquella mamá que camina por la costanera, que tiene mucha actividad al aire libre. Cuidar sus ojos, que es con un buen par de anteojos de estilo óptica. ¿Y si es una mamá que no sale a hacer actividad física y queda en la casa a mirar tele? Bueno, también por supuesto está la necesidad visual de cada uno, tenemos varias opciones, los anteojos para visión lejana, todo lo que tenga que ver con también el uso de computadora, filtros para radio ultravioleta, antirreflejos, y bueno, todo lo que esté a nuestro alcance para el mejor servicio que podamos ofrecer a los clientes. ¿Y un buen regalo tiene que ver con la utilidad del mismo? Sí, por supuesto, de eso se trata, y bueno, nosotros lo que siempre decimos es que los esperamos que se acerquen para asesorarlo de la mejor manera. Gracias. No, al contrario, un saludo para toda la gente.